10 de la mañana ya con 4 minutos y Carlitos, el día de hoy tenemos una invitada espectacular, esto porque estamos justo en un contexto también muy importante para nuestro país y sobre todo para nuestros jóvenes, pero también para los que no lo son tanto y quisieron sumarse a esta prueba de transición. La prueba de transición, últimamente la PAA, la que yo di, la PSU, la que yo di, cómo ha cambiado, pero sigue siendo, el fondo es el mismo, ves cómo están tus capacidades, cómo está tu conocimiento para poder ingresar a la universidad. Cuánto estudiaste también, cuánto te preparaste. Y sobre esto ya tenemos nuestra invitada acá junto a nosotros. Exactamente, el día de hoy estamos con nuestra Ceremi de Educación, que nos está regalando parte de su tiempo el día de hoy, porque sabemos, Ceremi, que esta es una jornada muy, muy ejecutada para ustedes como educación. Así que demos la bienvenida a Ceremi de Educación, Silvia Álvarez, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Un saludo especial para usted, un gusto de verlo después de tanto tiempo, ¿no es cierto?, que esta pandemia nos ha tenido un poco alejado. La verdad que es un momento de trabajo, ya este momento porque cuando uno puede compartir con la comunidad, es lo que uno quisiera hacer todos los días, mantenerlos informados, mantenerlos tranquilos, ¿cierto? Y de esa forma, escuchar de la Autoridad Regional de Educación algunos planteamientos, de tal forma que sean concretos al momento de hablar. Así que por eso, para mí es un placer estar acá. Pregunten lo que quieran y al 100% feliz de estar y sobre todo que nos estén escuchando, nos estén viendo, para que puedan salir de sus dudas, sobre todo los padres y las madres, que siempre son los más ocupados y esos adultos mayores como abuelitos y abuelitas que se ocupan de sus seres queridos. Muchas gracias, Seremi. Buenos días. Sí, Seremi, y lo primero que le queremos preguntar es sobre esta repetición, igual que el año anterior, de la división en más de un grupo, digamos, que es algo nuevo cuando nosotros dimos, bueno, la PAA y la PSU. No era así, estamos en un contexto también diferente, pero la pandemia ha hecho que todos nos tengamos que adaptar. Bueno, efectivamente, yo soy de la época Carlitos, siendo que es más joven que yo, de la PAA, ¿no es cierto? Pero efectivamente, o sea, ha evolucionado la prueba, ha evolucionado el mundo, así que, por lo tanto, tenemos que ir adaptándonos a los tiempos y a lo que nos pide la realidad cultural, los trabajos, las nuevas etapas que uno va viviendo con la edad. Efectivamente, hoy día, ¿no es cierto?, por un asunto de efectividad y eficiencia que se dio el año pasado, al separar en dos grupos a los jóvenes, fue muy exitoso. Así que, lo bueno se repite y lo que no es tan bueno es que se puede cambiar. Pero esta vez, estamos súper alineados, estamos súper organizados. Nosotros, ya desde hace tiempo, desde la Secretaría de Educación Superior, nosotros se viene trabajando en esto, tenemos, por ejemplo, un WhatsApp. Yo puedo saber en el WhatsApp todo lo que está pasando en este minuto en Chile en relación a la prueba. Y, bueno, estamos separados por área en todo caso, pero estamos viendo que todos los establecimientos están ok. ¿Qué significa estar ok? Significa, ¿no es cierto?, que están cumpliéndose todas las medidas por el tema de la salud. Nosotros estamos trabajando, no solamente, o sea, dentro del Ministerio, digamos, con lo que ha sido el DEMRE históricamente. Si bien, es cierto, hoy día el Ministerio toma la rienda de lo que es la prueba, el DEMRE nos sigue apoyando, porque obviamente uno no puede cortar el cordón umbilical en el primer mes de embarazo, ¿no? Tiene que esperar nueve meses, tiene que crecer el tema de desarrollo, pero el DEMRE está con nosotros todavía, así que ya la semana pasada tuvimos reunión de coordinación con el delegado presidencial, con las policías que siempre nos apoyan y con la gente del DEMRE, ¿no es cierto?, y nosotros como Ministerio. Eso significa que se cumplen todas las etapas de custodia de las pruebas, porque es un instrumento público, un instrumento que no se puede adulterar, ni se puede tampoco hurtar o sustraer de alguna manera. No se pueden perder, porque son al final del día los resultados de los niños y niñas que van a postular a la educación superior. Y por otro lado, tenemos todo lo que es las medidas de seguridad en tema de protección por el COVID o por ahora por estos otros virus que van apareciendo. Se le ha solicitado a los jóvenes que traigan también su mascarilla, su alcohol gel, bueno, lo de siempre, ¿no es cierto?, eso que con la P.A. también lo llevamos, el lápiz, la goma, su tarjeta de identificaciones, y eso ha sido muy, muy positivo. Ahora, dentro de lo que ha cambiado en la prueba, ¿no es cierto?, partimos ya el año pasado, sobre la reducción de preguntas, y lo que es muy importante, ya no es una prueba como nos tocó en la P.A. o en la P.C.U., de mucha memorización, de mucho contenido. Hoy día se va por las competencias, eso ustedes saben que a nivel mundial que se trabaja en competencias y esos son los que tenemos que fortalecer. Así que la prueba viene como más cargadita para las competenciabilidades, desarrollo, ¿no es cierto?, resolución de problemas a tanta memorización. Así que eso también ha ayudado, se notó el año pasado, cómo el poder potenciar estas competencias de los estudiantes sirvió para bajar un poco las brechas entre lo que tradicionalmente son los colegios particulares y particulares pagados, ¿no es cierto?, que siempre tenían un gran resultado. Hoy día con el tema de las competencias nos acercamos un poquito más, acortamos un poco más las brechas. Obviamente que la pandemia todavía nos tiene ahí medio sujetos a que estos cambios no se noten, pero estamos seguros que lo vamos a conseguir en el futuro con todos los otros programas que tiene el Ministerio. Por lo tanto, hoy día podemos decir que ya la prueba ha empezado, que en Atacama tenemos 17 establecimientos, 14 son establecimientos educacionales, obviamente tanto en Vallenar como en Copiapó, es donde más establecimientos hay, tenemos también centros penitenciarios, dos, y un centro de cename, sigue en total 17, con 4.198 alumnos que están rindiendo la prueba en Atacama y estamos en Copiapó, son alrededor de 2.000 y tanto. Como decías tú, estos dos grupos, resultado súper positivo, primero porque cumplimos con toda la exigencia del Ministerio de Salud para mantener los distanciamientos, las salas se ven más desocupadas, por lo tanto uno está como más tranquilo, más relajado, y eso significa, no es cierto?, que el primer grupo da la prueba hoy día y mañana, o sea, 6 y 7 de diciembre, partieron con la prueba de lenguaje, siguen con la de ciencia natural en la tarde a las 3, mañana siguen con matemáticas y en la tarde con la prueba de ciencias sociales, y ese primer grupo termina su función. En la región solamente quedaría Vallenar y Copiapó para un segundo grupo, porque las otras localidades son más pequeñas, por ejemplo, Salvador, Diego, Chañaral, Caldera, no es cierto?, son más pequeñitos, entonces con un solo grupo era suficiente, pero aquí en Copiapó y en el Huasco estaríamos con los dos grupos, entonces el segundo grupo, después del 8 de diciembre, que es feriado, partimos el día 9 con el mismo sistema, a las 10 de la mañana lenguaje, la tarde ciencia, y el día 10 sería matemáticas y en la tarde ciencias sociales. Yo creo que eso, te iba a decir, porque la CREMI nos dio un paneo muy específico, pero nosotros queremos preguntarle algunas cosas que de todas maneras generan alguna duda en la comunidad. Sí, claro, por ejemplo, sobre la expectativa desde su cargo en torno a los resultados, porque tenemos que ser súper claros del tema, la pandemia afectó en todos sentidos, es muy distinto estudiar de forma presencial a estudiar de forma telemática, entonces, ¿cómo está la expectativa desde el ministerio, desde la CREMI, en torno a los resultados, porque tanto el año pasado y principalmente este año, esta prueba está todo condicionada con lo que es o con lo que ha sido la pandemia? Yo confío que este año va a ser mejor, porque por un lado hemos logrado que más del 80% de los estudiantes estén vacunados, y eso significa una tranquilidad en no contagiarse. Eso mismo llevó, que desde el año pasado, más o menos en octubre, que empezaran a haber clases presenciales, cosa que la clase presencial, ustedes saben que es irreemplazable. Entonces, esta clase presencial, este año se acrecentaron, y más o menos tuvimos un 80% de nuestros estudiantes en clases presenciales, con todo lo que significaron los turnos, las jornadas y todo eso, pero ya es una forma mucho más efectiva y eficiente de poder aprender. Así que yo creo que los resultados van a ser mejores. Además, hay otro ingrediente que viene a relajar mucho este estrés normal que se producía en los alumnos de cuarto medio. Primero, que se encontraron emocionalmente con sus amigos, compañeros de colegio y profesores. Eso ya crea una adrenalina especial y que te dan ganas de seguir adelante y lograr tu sueño. Pero hay otro factor súper importante relacionado con la prueba, que por primera vez, después de 17 años, que habíamos intentado tratar de que esta prueba no fuera tan tensional, no provocara tanto estrés, en donde los jóvenes creen que se va la vida si les va mal, y ojo, sobre todo los padres. Los padres, yo entiendo que uno dice, la mejor herencia que le puede dejar a nuestros hijos es la educación, pero a veces los estresamos tanto exigiéndoles de una manera que va más allá de lo que el estudiante puede o quisiera rendir. Cuando ya se ve que todo el día los papás que estudian para la PCU o para la PT ahora, ¿no es cierto? Se producía mucho, mucho estrés. Entonces, ¿qué se logró como gobierno, como Ministerio de Educación? Que ahora la prueba se rinda dos veces. Esta es la primera generación que va a poder rendir la prueba ahora, dos veces en el año, a eso me refiero. Claro. Que pueda rendir la prueba ahora, y si cree que le fue mal, o más o menos mal, o una prueba le fue mal, esa única prueba la puede rendir el próximo año, en junio. Entonces, eso ya los va a liberar, no van a perder tanto tiempo. No sé, a veces hay alumnos que no van a la universidad o al Instituto de Educación Superior, sino que hacen pre-universitario. Bueno, todo es bienvenido, ¿no es cierto? Porque cada uno elige lo que quiere, gracias a Dios hasta ahora, y por lo tanto ellos pueden elegir. ¿Sabes qué? Si la única prueba que me fue mal realmente fue, no sé, biología o ciencia. Voy entonces a estudiar solamente ciencia este semestre, porque yo el segundo semestre voy a dar, o sea, en julio del próximo año, voy a repetir la de ciencia. Entonces, yo creo que eso nos da luce a que puede ser mucho mejor el proceso. Ahora, claro, uno de repente maneja alguna cifra cuando termina el resultado, pero esto cada día es mucho más personal. Aquí cada estudiante por sí solo, él sabe en qué colegio le tocó, a qué hora tiene que ir, cuáles van a ser sus resultados, ya porque los resultados de esta prueba van a estar listos, ¿no es cierto?, ahora, luego, en diciembre, para que puedan postular, perdón, en enero, para que puedan postular tranquilamente. Yo le quiero preguntar, Seremi, porque estamos en un contexto donde todavía estamos en medio de la pandemia, y si bien se han ido tomando una serie de medidas, como la que usted nos mencionaba, digamos, de tomar el espacio entre los alumnos, dividirlos en dos grupos, a mí me queda la duda de quizás qué otras medidas se han aplicado por parte del Ministerio y del RENDRE. ¿Será, por ejemplo, que les toman la temperatura? ¿Qué pasará con un alumno que, por ejemplo, tenga más temperatura de la que se puede, digamos, 38 grados? ¿Qué pasa en ese tipo de casos? Mira, la verdad que dentro de lo que se está haciendo hoy día es confiar, o sea, no es confiar, es tener la cifra clave que más del 80% de los jóvenes de los colegios están vacunados, ya, están con la dosis de refuerzo, por lo tanto, va a ser mucho más simple, solamente, no es cierto, se les pidió que fueran con su mascarilla, porque está demostrado, o sea, que el buen uso de una buena mascarilla permite, no es cierto, en un tiempo acotado, porque no van a estar más de dos horas y media, adentro de una sala de clases que va a tener ventilación cruzada, entonces, con eso y con el alcohol gel es suficiente para ir a la prueba y se va a su casa. Así que, más de eso, no hay toma de temperatura, ¿no es cierto? El alumno llega, o llegó ya en este primer grupo, presentó su carnet, su tarjeta, y pasa a tomar ubicación en su sala. Y no puede sacarse la mascarilla, ni tampoco menos comer. Y puede llevar su alcohol gel también para poder echarse las manitos y poder estar desinfectando. Correcto, tiene que llevar su alcohol gel. Siremi, y hay algo que vimos en algunas pruebas anteriores y tiene que ver con la filtración de algunos datos. ¿De qué forma se va a cuidar este año, digamos, que ese tipo de cosas no ocurran? Mira, confiamos que eso no pase. Lamentablemente, siempre hay gente que, que no sé, sus valores están menos trastocados, yo tengo un dicho que siempre digo, del universo no sale. Porque uno a veces confía que está trabajando con un equipo que es 100% profesional, éticamente intachable, pero nos falta que una persona o una pregunta o algo, o bien se roben una prueba. Entonces, confiamos en que eso no va a pasar. Se supone que estamos con todos los grupos de trabajo muy bien supervisados, así que esperamos no tener alguna de esas noticias. Ahora, a veces por el nerviosismo o la distracción también del que está, del adulto que está a cargo de la sala de clases, hay alumnos que sin querer, ¿no es cierto?, se paran y sacan su camisa y de repente se dan cuenta que tienen la prueba en la mano. Se devuelven y la dejan. En caso de que eso no pase, bueno, ahí está hasta carabinero para que le pueda retirar la prueba. Si bien es muy importante la realización de la prueba, también es muy importante lo que tiene que ver ya con la postulación. A veces la postulación, si bien el resultado es importante, pero a veces la postulación marca todo lo que uno, todo el proceso que vivió. Y en ese sentido le quería preguntar a Seremi en torno a la postulación, ¿qué recomendaciones le puede dar a los jóvenes en torno a la postulación? ¿Tenemos carrera acá en la propia región de Atacama? Por ejemplo, está la carrera de medicina. ¿Qué postulen acá en la región los propios jóvenes? Bueno, ese es el ideal, ¿no es cierto?, que reconozcamos el valor que tiene la educación superior, que en Atacama tenemos centros de formación técnica a nivel de tercera, de educación terciaria. Tenemos nuestra universidad de Atacama, ¿no es cierto?, y la invitación es esa, o sea, que reconozcan que se está haciendo un trabajo muy grande, muy fuerte. La universidad hoy día tiene un prestigio a nivel internacional, precisamente por lo que dices tú, a través de la Escuela de Medicina, pero no podemos dejar de lado también la facultad del área de la salud, que sobre todo en estos días es tan tan importante y que ha prestado un servicio enorme a la región. Y así seguimos con la Facultad de Humanidad y la Facultad Tecnológica y la Facultad, ¿no es cierto?, de Ingeniería. Por lo tanto, efectivamente, al llegar al momento de la postulación, no pueden esperar el 11 de enero cuando salgan los puntajes porque hay parte de las matrículas. Ya este mes de diciembre, todas las universidades, ¿no es cierto?, ya tienen en plataforma sus carreras. Yo siempre digo busquen lo que les haga feliz porque de esa manera pueden ir mucho más a la segura. Claro, si me hace feliz Medicina y la verdad que saqué poco puntaje es muy difícil. Entonces, hay que compatibilizar entre un puntaje real que tengo, ¿no es cierto?, que el puntaje no solamente la apete hoy día, sino que también te en juego las notas porque como bien decías tú, es un resultado de lo que estudiaron, de lo que vivieron, está el ranking también de los colegios. El ranking lo hacemos entre todos. El ranking significa, ¿no es cierto?, tener variables como todo lo que es infraestructura, todo lo que es el equipo de profesores, todo lo que es el resultado de los apoderados, todo lo que... Entonces, identificación con su colegio, eso también le da puntaje. Entonces, una vez que tienen el puntaje real, dentro de estos sueños de mayor felicidad a menor, luego cuando sale el puntaje, se lo asignan a esas carreras. ¿Por qué? Porque ganamos todo, ganamos en tiempo, porque un alumno que entra a una carrera que le gusta, ¿ya?, ese alumno va, obviamente, a sentirse más realizado y se va a esforzar más, ¿ya? en cambio yo, me ha tocado cuando trabajaba en la universidad antes de llegar al cargo, hay un alumno matricularse con una cara y uno le dice, oye, pero si que hasta en ingeniería, si es que yo no quiero ingeniería, yo quiero música. Y esta es tercera vez que postulo y mi papá sabe que me voy a echar la carrera. Entonces, ahí estamos perdiendo todos, pierden ellos su tiempo, aunque sean jóvenes, ¿no es cierto?, se pierde dinero porque también, acuérdense, que gran porcentaje de nuestros estudiantes tienen gratuidad y esa plata la pagamos todos. Entonces, si un alumno llega en primera o segunda opción a una carrera que es la que le gusta, va a ser más feliz, va a aprovechar el tiempo y a corto plazo va a poder titularse. Yo tengo dos preguntas con respecto a lo que nos mencionaba recién. Esta prueba, así como lo vimos con la anterior, va a tener, por ejemplo, el alumno, el puntaje le va a durar al otro año, por ejemplo, yo doy la prueba ahora y entro a estudiar una carrera que yo pienso, como usted dice, que va a ser mi carrera ideal, que me va a encantar y todo el tema. Sin embargo, en el transcurso y viendo los ramos y la práctica, digamos, del estudio, digo, ¿sabes qué? Esto en verdad no es para mí, esto no es para mí, no es lo que yo quiero. Congelo esa carrera, ese puntaje que tengo que quizás fue bueno, ¿me serviría para el próximo año? Sin duda, les sirve para el próximo año y además mejorar aquella prueba que no les fue tan bien, rindiendo la prueba, la PT en julio y ahí puede postular después para el 23. Mi segunda duda tiene que ver con la gratuidad. Los alumnos que entran a primer año, digamos, en el año 2022, porque tengo entendido que los resultados y todas las postulaciones estarían todos listos el 24 de enero, o sea, es como la fecha del límite. Esa es la última fecha, sí. Exacto, para estar como ya con todo listo para el próximo año. Exacto. ¿Ellos pueden postular también a la gratuidad? Sí, todos los alumnos. Bueno, antes era como más fácil cuando estaban todos los alumnos participando en los colegios, porque siempre está el orientador, el profesor jefe que le ayuda a recordar estas cosas. Ya, en cambio, en la manera online, ¿me van a creer que hubo alumnos que se olvidaron que había aquí inscribirse para la prueba? Ah, bueno. ¿Lo puedo entender? ¿Sí? Sí. Y ese alumno ya no tiene posibilidad. Claro. Ya, no tiene posibilidad. Sin embargo, ¿no es cierto?, cuando el alumno, se me fue la onda de la pregunta. ¿No era gratuidad? ¿Qué pasa con la gratuidad? Todos los alumnos, ¿no es cierto?, saben, y lo hemos estado recordando, que existen, ¿no es cierto?, los beneficios que entrega el sistema escolar en Chile constantemente, entonces, lo que son los FUAS. Por lo tanto, ellos tienen que tener todos sus antecedentes ya presentados. Por favor. Para estos alumnos que cumplieron con todos los antecedentes presentados, ¿no es cierto?, puede que ya en marzo, en abril, puede que ya sepan que son... Beneficiarles de la gratuidad. Tienen acceso a la gratuidad. Sin embargo, hay veces que pasa que los alumnos no saben poner bien los datos, ¿ya?, para no decir que muchas veces se inventan datos, ¿ya?, entonces, para la gratuidad y para todo lo que son los beneficios, se cruzan informaciones. Entonces, si yo digo mi renta de tanto, se cruzará con impuestos internos, se cruzará con servicios civil, se cruzará con tribunales de familia, en el caso de que vivan con padres divorciados, ¿no es cierto?, o que sean... que vivan ellos solos, que se mantenga, toda esa información. Entonces, puede que salgan alumnos que dicen falta información. Entonces, también tienen un nuevo periodo para poder hacerlo y los que no lo hicieron, aprovechar ese nuevo periodo para así hacerlo. Ah, ¿ese nuevo periodo ¿cuándo se va a abrir? Normalmente pasa como en junio. ¿Como en junio? Como en junio y suele ser retroactivo. Ah, perfecto. Suele ser retroactivo. Es una muy buena información. Sí. Y Seremi, en este caso particular, porque usted nos mencionaba esta situación específica donde una persona diga, chuta, ¿sabéis que esta carrera no me gusta, me quiero cambiar, esto es lo que quería mi papá para mí, pero no es lo que yo quería para mí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de los alumnos que ingresan a estudiar que acceden al beneficio de la gratuidad, pero que luego por ABC motivo dejan la carrera? ¿Ellos pueden optar al beneficio el próximo año? Sí. O ya, digamos que ya, por ejemplo, no tienen la posibilidad. No, Porque eso pasa mucho, de hecho, que un alumno tiene la gratuidad al primer año, congera la carrera, en reestudiar otra, con gratuidad, y luego dice, ya, ya no puedo postular más porque no puede. No, 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 no es así. La gratuidad se da una sola vez, ¿ya? Y si, por ejemplo, estás estudiando ingeniería, o otra carrera mejor, estás estudiando una carrera de cuatro años, ¿ya? La gratuidad le va a durar cuatro años. Ah. Según lo que se demore, pero cuatro años. Llegó el cuarto año y ya no hay más gratuidad. O sea que, una vez adjudicada, digamos, este beneficio de la gratuidad, el alumno tiene cuatro años de un periodo de gratuidad. En ese caso, el que postuló con cuatro años. Claro. Por lo tanto, si quiere ir a ingeniería que dura seis, él tiene que saber que esos dos años, más el año que perdió, no va a tener gratuidad, porque su carrera inicial era de cuatro años. Pero al revés, si estudió, si entró ingeniería que dura seis años, ¿no es cierto? La gratuidad va a ser por seis años. Pero, ya, no le resultó, todo dice, me cambio de carrera. Y se va una de cuatro y había perdido un solo año o dos, alcanza a cubrirle los cuatro años. Entonces, ¿por qué? Porque hay que pensar que la gratuidad, como todo lo que financia el Estado, se financia con el impuesto de todos los chilenos. Entonces, hay que también comprometerlos a ello, que este no es un... para mi gusto está mal puesto el concepto de gratuidad, ¿ya? porque en el fondo cuando uno dice es gratis, es como que te lo regalan. No, aquí hay una responsabilidad social impresionante. O sea, yo tengo que tener conciencia que me dan la oportunidad de yo poder estudiar sin pagar, ¿no es cierto? nada, además con una beca de Junaep, también para la parte de alimentación. Entonces, yo no me puedo farrear esta posibilidad, porque me estoy gastando la plata de todos ustedes. Entonces, eso es lo que tienen que tener conciencia. Yo tuve la suerte y la bendición de cuando estuve en la universidad era la que le hacía inducción a los estudiantes y como llegan todavía con mentalidad muy escolarizada, no se convencen de eso, ya que aquí hay un compromiso social al recibir la gratuidad. Entonces, hay que ponerle empeño desde el primer día, ir a clases, tomar apuntes, ¿no es cierto? Pasar los ramos. Es el ideal, pasar los ramos. Y si ven que se le está complicando, todas las universidades tienen equipos de apoyo. Nosotros aquí en la Universidad Atacama tenemos un gran equipo que es el Complejo Tecnológico del Aprendizaje, ¿no es cierto? Donde hay psicólogos, hay psicopedagogas, hay tutores de las diferentes asignaturas, ¿no es cierto? Liderado por la señora Viviana Tesmer, que es excelente equipo en donde le hacen un seguimiento. Este programa nació por un año, era para los mechones en el fondo, después se extendió por dos, pero vimos que las necesidades de los alumnos son hasta el final, o sea, hasta cuando quieren rendir su examen de grado, que ahí les causa nerviosismo, por lo tanto, llegaban a nuestros psicólogos, que ellos los ayudaban a cómo prepararse, relajarse para esto. Así que, tranquilos, den sus pruebas, ¿no es cierto? Aprovechen eso, sí, todos los momentos que ustedes están para sueños y cosas grandes, porque cada uno tiene su meta, tiene su estrella que alcanzar. Claro. Exactamente. Seri, mire, queremos dar las gracias por haber estado compartiendo con nosotros, sabemos también que el día de hoy, justamente por la PDT, tiene una agenda súper apretada, así que agradecemos su tiempo en este espacio. Yo, feliz de haber estado con ustedes, volver a ver a Carlitos, verte a ti también, ¿no es cierto? Verlos también, ver esta nueva casa que tienen, así que felicitaciones y solamente éxito y en las fiestas que se avecinan, que sea una gran Navidad, un encuentro familiar, manteniendo distancia, no invitar a todo el familión, ¿no es cierto? Porque queremos partir con las clases presenciales el 2 de marzo, ¿ya? En las condiciones que estamos todavía se puede y va a depender de cada uno cuidarnos, ¿cierto? Sobre todo para el año nuevo, que sea un gran 20-22 para todos, porque esa va a ser la única forma de salir adelante, cada uno cuidándose. Yo no puedo andar cuidándote a ti o a ti, cada uno tiene que andarse cuidando. Así que, un millón de gracias a ustedes por haberme recibido hoy día. Gracias, Seri, por estar acá. Gracias, Seri. Y la presencialidad va a ser el tema de aquí a marzo. Exactamente. Y vamos a estar invitando nuevamente, por supuesto, acá que nos cuente. Por supuesto, de todas maneras. Roguemos que sí, o sea, que va a haber autorresponsabilidad para que puedan funcionar bien las cosas. Exacto, para que los niños también puedan volver a clases y retomar, digamos, esta normalidad. 10 de la mañana con 31 minutos, Carlos, nos despedimos ya. ya. Y ya está.